¿Qué es el futuro de Internet? Y ahora les voy a hablar del futuro de Internet. En el mundo de hoy hay dos tendencias muy claras. Por un lado, el rápido acceso a la población a Internet. Cada vez hay más gente que logra entrar a la red y la usa cotidianamente. Por otro lado, el aumento de las desigualdades socioeconómicas. En el futuro, estas dos tendencias se van a unir. Existirá un Internet para quienes más tienen y otros para los demás. Esto, por supuesto, no significa que va a haber dos redes diferentes, dos tipos de Internet. Pero el problema que va a darse cada vez más, y que en cierta medida ya está aquí, es que quienes menos tienen estarán más indefensos en Internet. Y quienes dispongan de los medios para protegerse podrán sobrevivir, podrán vivir mejor en un ambiente de Internet más seguro. ¿Pero de qué es lo que se deben proteger? Bueno, de ser víctimas de la otra Internet, la Internet que está envenenada y que nos ataca con frecuencia. Veamos este reportaje de nuestra corresponsal, Begoña Cortina. Para este ciudadano francés, todo empezó en una página de contactos. Intercambió e-mails con una mujer nigeriana. Poco después, ella comenzó a pedir dinero. Eran cantidades pequeñas, 150 dólares para su conexión web y que así pudiéramos seguir en contacto. Ese era el gancho. Después fue su cumpleaños, después las navidades, luego fueron billetes de avión y, por último, papeles y documentos. Cuando se dio cuenta del fraude, había perdido 20.000 dólares. Esta historia se repite por todo el mundo. Maniobras para hacerse con las claves bancarias. La popularización de Internet ha derivado en un aumento de la delincuencia cibernética. En Estados Unidos, el gobierno observa con preocupación el aumento de estos delitos y las posibilidades que ofrecen al crimen organizado. Internet crea nuevas oportunidades en cada extremo del espectro de desarrollo, pero también abre puertas a los criminales a robar información personal y propiedad intelectual. Los gobiernos, organismos de inteligencia, los bancos, las empresas, las grandes corporaciones en definitiva, invierten sumas ingentes para fortificar sus defensas. Aún así, los hackers los invaden de manera regular. A la larga, esto significa que aquellos que más tienen mejor se protegerán y aquellos con menos ingresos quedarán mucho más expuestos a los ataques cibernéticos. De hecho, el 65% de los usuarios de Internet ya son víctimas de estos delitos. Es una actividad más lucrativa incluso que el narcotráfico. Cada año se envían 43 millones de virus a las computadoras de todo el mundo. Los ciberdelincuentes los usan para memorizar los códigos de acceso. Cada tres segundos roban datos de identidad. Un ciberdelincuente puede utilizar un pasaporte o licencia de conducir y asegurarse ingresos de hasta 17.000 euros mensuales. Un número de tarjeta de crédito se puede comprar por solo dos dólares. El acceso a una cuenta con más de 82.000 dólares vale 700 dólares. Aquí en Washington, Estados Unidos y en cualquier otro país del mundo, la experiencia que tendrá de Internet quien se pueda permitir las tecnologías más avanzadas del mercado frente a alguien de bajos ingresos será bien distinta. Es decir, que la brecha entre ricos y pobres en Internet se producirá en el seno de cada país. Porque un simple antivirus ya no será barrera de protección suficiente ante los avanzadísimos, sofisticadísimos programas que envenenan la red. Este ciudadano se congratula de que su caso no haya sido aún más grave. Al menos yo no fui tan lejos como aquellas personas que pierden su hogar o su negocio. Todo terminó en terapia. Pero a partir de ahora será más desconfiado, consciente de que los delincuentes se valen de tecnología e ingenio para atrapar a sus víctimas. Begoña Cortina nos deja con mucho que pensar. Como hemos visto, la delincuencia cibernética deja enormes beneficios. Por lo tanto, no nos debe extrañar que haya mucha gente talentosa en todas partes del mundo dedicada a pensar y idear virus, estafas, trampas, que hacen de Internet un hábitat peligroso. Pero sigamos hablando de Internet. Google ha ideado una curiosa herramienta llamada Googlegram que permite descubrir la popularidad de una palabra en los libros publicados en los últimos 500 años. Utilizar Googlegram es muy sencillo. Solo hay que introducir una palabra en el buscador y enseguida obtendremos un gráfico que nos muestra con qué frecuencia se ha utilizado esa palabra en un periodo de tiempo determinado. Les invito a ver algunas tendencias sorprendentes en los libros publicados en español. ¿Qué palabras son populares? ¿Qué palabras han dejado de serlo? ¿Qué ideas alcanzan gran fama y qué ideas desaparecen? Miren esto. En 1848, Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista. Durante la Guerra Fría aumentó la rivalidad entre comunismo y capitalismo. Tras la caída del Muro de Berlín, el capitalismo ganó la batalla al comunismo también en los libros. Si se compara el cristianismo y el islamismo, desde los atentados del 11 de septiembre, el islam ha hecho correr más ríos de tinta. Internet ha logrado desbancar en poco tiempo a la radio y a la televisión. Nietzsche proclamó en 1882 Dios ha muerto. Sin embargo, este gráfico demuestra que Nietzsche lo dio por muerto antes de tiempo. Muy interesante. Pero sugiérannos usted cuáles son las palabras que hay que buscar. Las vamos a buscar y en un próximo programa las mostraremos. Vamos a ver un mapa de cuáles son las palabras que están teniendo cada vez más popularidad y cuáles están desapareciendo. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por dejarme entrar en sus hogares. Nos vemos la semana entrante. ¡Suscríbete al canal!